Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Muchas gracias. ¿Te he rejuvenecido? Le he estado metiendo muy bien, pues con todo este tiempo que no estuvimos en pausa. Tuve mucho tiempo para cambiar malos hábitos y retomar los buenos. Me puse a dieta, empecé a hacer ejercicio. Ya sabes, mucho tiempo con la familia. Entonces, muy rico. Me fui a la playa. O sea, recién pasó todo esto. Nos concentramos, toda mi familia, y nos fuimos a la casa de Vallarta. Y ahí estuvimos todo el año. Entonces, hubo un tiempo muy rico. Se nota el resultado. Oye, pasamos un 2020 complicado, ¿no? Pandemia, encierro. Y regresas en el 21, ¿no? Con esta gira de conciertos. Cuéntame, ¿hacia dónde vas? ¿Cuándo arranca? Cuéntame la historia. Gracias, Antonio. Pues empezamos el 10 de septiembre. Empezamos la gira Hecho en México, que ya había iniciado el año pasado. Este, la tuvimos que posponer. Y aparentemente ya para el 10 de septiembre empezamos en Rino, en Nevada. Y después nos vamos para el 15 de septiembre a Las Vegas, que es una presentación muy importante, porque es un día muy importante para todos los mexicanos. Y que siempre he celebrado allá. Y es una de mis mejores fechas en el año. Y, bueno, de ahí arrancamos como 19, 20 fechas que vamos a hacer. Platicábamos antes de la entrevista de que la pandemia cambió la industria, ¿no? Sí. En este caso, ¿cómo es el protocolo? ¿Van todos los músicos contigo? ¿Ya te vacunaste? Pues vamos a estar presentándonos en todos los lugares y nos vamos a estar adaptando a los protocolos que nos estén diciendo en cada ciudad en la que nos estamos presentando. Esperemos que ya esté todo resuelto y que todo esté abierto y se pueda llegar a una normalidad. Son 19 ciudades hasta el momento, ¿no? Imagino que se irán agregando otras ciudades, ¿no? Posiblemente sí. Y colegas que te estarán acompañando en el escenario. ¿Quiénes han dicho que sí? ¿Quiénes se montaron en el paseo musical? De la gira en Estados Unidos viene Alex, mi hijo, que se va a estar presentando conmigo en toda la gira. Y vamos a tener, tuvimos algunas colaboraciones también con artistas muy importantes. Estuve con Christian Odal, también hicimos uno con Edén, el de calibre 50. Y pues estamos viendo en dónde nos vamos a acomodar con Christian. Vamos a estar en Los Ángeles, en San José, en San Diego, haciendo presentaciones. Y no sabemos si igualmente se puedan añadir alguna otra fecha. Han hecho una mancuerna increíble tú y Christian, ¿no? Sí, muy buena, la verdad. Han platicado, tú sabes que hace dos años él le ganó el gremio a tu papá. Sí. Y todo el mundo se quedó, ¿cómo? ¿Qué Christian Odal le ha ganado a un Vicente Fernández? ¿Han platicado, han comentado esa situación ustedes? No, pero pues así pasa, ¿no? O sea, nunca te esperas. Y bueno, hay una camada muy grande que vienen haciendo música muy buena. Entre ellos Christian, que están haciendo bien las cosas. Y pues hay que reconocerles, ¿no? Son niños jóvenes. Pero don Chente es don Chente, o sea. Sí, pero no esperas que mi papá se lleve todos los Grammys todos los años, ¿no? Sí. Alex. O todos los premios. Este concierto tiene un fondo muy interesante y altruista, ¿no? Parte de lo recaudado con las boletas irá a familias que están sufriendo muchísimo. Sí, vamos a hacer una donación a una fundación que se llama Families Belong Together. Y les vamos a dar una parte de las entradas para apoyar a todas esas familias que en las fronteras se están separando, ¿no? Los padres de los hijos, los hijos de los padres. O sea, que está sucediendo un problema y un problema muy grave ahí. Y pues nosotros como personas públicas, por lo menos yo, tengo como... O siento que tengo la responsabilidad moral, civil con el público y con todos mis compatriotas para poder alzar la voz y hacer un eco para que mucha gente te pueda seguir. También te vimos, creando conciencia con nuestro amigo Dr. Juan, de este terrible mal que nos afecta todavía, ¿no? El coronavirus. También te vimos impulsando el voto hispano. Sí. ¿Cómo visualizas lo que está haciendo Biden con la política migratoria? Pues yo creo que se están haciendo cosas buenas. Yo creo que apenas está entrando, no se sabe todavía bien a bien lo que se puede hacer. Pero yo creo que van a suceder y vienen cosas, reformas en donde, bueno, nosotros también estamos apoyando a toda la gente mexicana y latinoamericana que está viviendo acá en Estados Unidos y que están peleando por sus derechos. Y pues nada más decirles que no están solos, ¿no? Que aquí estamos y cuando podamos los vamos a estar apoyando y levantando la mano para poder decir cualquier cosa para apoyarlos. ¿Qué se siente ser un abuelo joven? ¿Estás listo para que te llamen? Diferente. ¡Abuelo! Yo le decía Vito a mi abuelito y justo me preguntó Camila que cómo quería que me dijera, porque entendía que no quería que me dijera abuelo. Y quiero que me diga igual, entonces ya me voy a acostumbrar. Tengo un mes, pero muero de ganas. No veo la hora de regresarme ya otra vez para poderla abrazar y tenerla en mis brazos. La última vez que entrevisté a tu hijo, Alex, me hablaba de la producción que hizo para comprometerse, ¿no? Entregar el anillo y que estaba ansioso ya de ser una familia. ¿Tú estás de acuerdo con que sean padres jóvenes o tú prefieres mejor que aguanten un poquito más? Es una vida compliquada cuando sea artista. Tú lo viviste con tu padre. Sí, pero saben, siempre han visto los pros y los contras de la carrera. Vieron a la carrera mi padre, han visto mi carrera. Saben a lo que se afrentan y pues nada, yo simplemente les doy mis consejos. Yo hablé con Camila, a mí sí me sacó muchísimo de onda cuando llegó y me dijo que se quería casar porque no me lo esperaba. Tenía 22 años, a mí se me hizo muy chiquita. Pero bueno, cuando ya traen algo metido en la cabeza, aunque te pongas, ya lo tienen bien decidido. Y la veo feliz, la veo muy feliz. La veo contenta. Y bueno, pues ahora con la niña mucho más, ¿no? ¿Cómo está tu papá, física y emocionalmente, no? Mi papá está muy bien, muy, muy bien. Ya más relajados porque ya se vacunó. Este, porque sí teníamos como el susto, el pendiente de que les fuera a dar. Y bueno, pues ahorita ya estamos más tranquilos. Se siguen cuidando muchísimo. Pero, pero ya, gracias a Dios. Tu padre, pues, es muy querido en toda Latinoamérica, ¿no? ¿Qué mensaje tú le tienes a esa fanaticada que tanto se preocupa por cualquier cosa que le pase a él? Cualquier cosa que se diga de él, están pendientes y están... Sí, mi padre ahorita está muy bien de salud, está súper fuerte, está metido en su rancho y no sale de ahí. Entonces, está súper aislado de todo y gozando de mucha salud. Está muy bien. Mi mamá también, gracias a Dios. ¿Han cambiado las cosas en el rancho? ¿Ya no permiten estar del público? Sí, obviamente, sí, pues hubo, hubo que cambiar muchísimos, muchísimas reglas, este, pues, se tuvieron que adaptar a los protocolos de, de, de salubridad y, sí, no dejaron, ya, cancelaron las visitas al rancho, hasta nuevo aviso, ¿no? No sé cuándo, ya que esto se mejore, yo creo que van a seguir, van a seguir yendo a visitarlo. Bueno, Alejandro, invítanos a que te siga de Ciudad en Ciudad. Bueno, a toda la gente, vamos a empezar el 10 de septiembre, vamos a empezar en Rino, vamos a tener 19 fechas en las que se encuentran las ciudades más importantes de Estados Unidos. Venimos con este disco, de hecho, en México, que es totalmente ranchero y todo el formato se transformó ahora a música mexicana en el escenario, ¿no? La producción, las imágenes, todo es, todo es mucho más mexicano y creo que, pues, la vamos a pasar muy bien.